Muy buenas a todos chicos y bueno vamos con lo mejor y lo peor del partido de ayer en la final de la Copa del Rey Atletic 0, Barcelona 4 Goleada, partidazo de Barcelona y vamos a ver cuáles han sido las claves, el análisis en frío de el Barça campeón de la Copa ¡Vamos a ello! Bien, pues como decía, vamos a hacer lo mejor y lo peor del partido de ayer en el Atletic 0, Barcelona 4, partido que no hubo color donde el Barça fue el mejor y fue, bueno, yo creo que el único que ha propuesto algo que ha querido jugar y ha querido la final El Atletic tuvo un planteamiento, la verdad, bastante rácano encerrados atrás con el autobús y no le salió bien aunque hay que tener en cuenta que al descanso el resultado era 0-0 0-0 lo que significa que de momento en la primera parte el plan del Atletic le había funcionado eso sí, con palo y todo incluido del Barcelona pero luego ya no hubo color, ¿no? Vamos a hablar de lo mejor decir lo peor es complicado, aunque lo diré pero creo que ayer todos han jugado bien creo que fue un partidazo del Barcelona, sobre todo en actitud, en todo y lo mejor, yo creo que Frenkie de Jong creo que fue de lo mejorcito si no fue el mejor junto a Leo Messi el segundo mejor pero Frenkie de Jong ayer hace un partido completamente brutal con un gol y dos asistencias ha estado en todas, por la izquierda, por la derecha impresionante De Jong está ahora mismo a un nivel brutal, como digo, creo que no ha tocado techo creo que Frenkie de Jong no ha tocado techo creo que le queda mucho por mejorar, le queda mucho por crecer y qué centrocampista tiene el Barcelona qué jugador qué exhibición ayer, como digo, no solamente por el gol y por las dos asistencias, que también sino por todo lo que generó y creo que ayer queda una vez más demostrado que Frenkie de Jong, de Líbero, como central lo hace bien, rinde bien pero tiene que jugar en el centro del campo creo que ayer quedó demostrado que cuando no se pique Araujo, cuando hay una lesión Frenkie de Jong te puede cumplir como central sí, te cumple, porque es tan bueno que te va a hacer un gran partido pero en el centro del campo es donde él llega donde reparte fútbol donde este año por fin se ha liberado como un gran llegador marcando goles, asistencias creo que ayer el partido de Frenkie de Jong es de 10 no le pondría ni un solo pelo de 10 por lo cual, lo mejor Frenkie de Jong junto a Leo Messi que también hay que meterlo ahí Messi ayer hace un partido también impresionante muy activo desde el minuto 1 intentándolo, encarando de los meses más activos que yo recuerdo de los últimos meses un Julio Messi con mucha hambre de todo y bueno, ayer un doblete marca un auténtico golazo un gol que empieza en campo propio se hace una carrera como si tuviese 21 años que tiene casi 34 años Messi casi 34 años que es bastante por mucho que sea Messi por muy bueno que sea son casi 34 años que es mucho hay que recordar que por ejemplo Zidane se retiró con 34 años esto es una realidad y muchísimos y Messi ahí está todavía otra vez superando los 31 goles por temporada y los que quedan impresionante como digo Messi la carrera que se echa como se va como lo hace perfectamente con Frenkie de Jong se entienden muy bien Frenkie de Jong y Leo Messi cada día mejor y acaba anotando un auténtico golazo Leo Messi un golazo y luego el segundo el típico de Messi apertura a la banda izquierda para Jordi Alba centro tiraría Messi gol doblete de Messi creo que uno de los mejores partidos de Messi en esta temporada y por supuesto que es uno de los mejores también Griezmann hace un buen partido abre la lata un gol importantísimo porque el Barça no estaba llegando porque el Barça le estaba costando abrir unos minutos un poco raros pero finalmente Griezmann abrió la lata con un desmarque fenomenal se adelantó le ganó la posición al defensa puso muy bien el pie y gol de Griezmann Griezmann que en partidos importantes este año ha dado un buen nivel que en esta Copa del Rey ha sido fundamental ha sido importantísimo en todas las remontadas y creo que es como uno de los héroes más silenciados porque bueno como Frenkie de Jong ha hecho un partidazo como Messi ha hecho un doblete como otros tantos han jugado muy bien también pues no sale tanto de Griezmann pero ha sido decisivo en esta Copa del Rey en los cuartos semifinales Griezmann decisivo importantísimo en esta Copa del Rey y creo que se merece darle al César lo que es el César bien por Griezmann y mucho que hemos ganado esta Copa del Rey es por el francés y ayer hace un muy buen partido muy activo muy trabajador tuvo ahí un gol a mí me gustó luego Sergio Busquets ayer hace un recital hacía ya tiempo que no veíamos un gran partido de Sergio Busquets ayer lo hace ayer recuperador generando fútbol había filtrado un par de pasos también excelentes Sergio Busquets se le ve cómodo últimamente y como digo cuando Busquets está así pues hay muy pocos en el mundo como él esta es la realidad hay muy pocos en el mundo como él y ayer a mí Sergio Busquets me encantó luego los laterales tanto Jordi Alba me gustó Sergio Des sobre todo en los primeros compases me gustó fue de más a menos es cierto Mingueza creo que lo hizo de maravilla es que no se le puede poner un pero a nadie quizás de los centrocampistas Pedri el más flojo puede ser que Pedri ayer no haya hecho su mejor partido Piqué Piqué ayer hace un partidazo mira que yo tenía bastantes dudas de cómo estaría Piqué venía de una lesión al 100% no está se le vio pero aún así ayer Piqué hace yo creo que un partidazo con mucha jerarquía con mucho liderazgo cómo daba órdenes cómo gritaba cómo animaba a todos los compañeros Piqué ayer hace un muy buen partido tiene 3 o 4 acciones bastante buenas defensivamente bien al corte ayer Gerard Piqué creo que hace un partidazo y una gran final y una gran final y como digo todos todos incluso en la construcción del juego porque ayer el juego fue muy bueno muy vistoso muy bonito hay un gol que el Barça lo hace en 60 toques 60 pases seguidos sin perderla hasta llegar al gol esto es lo que queríamos tiki-taka posesión cruifismo esto es lo que queríamos y ayer el Barça demostró que se puede jugar así y que saben jugar así ayer es un partidazo y creo que es un antes y un después y que nos tiene que dar muchísimo ánimo esto pero ayer una construcción del juego muy buena con circulaciones rápidas con movimientos la gente se ofrecía bien ayer como digo un Barça metido en el partido desde el minuto 1 hasta el último minuto sensacional sensacional y como digo creo que está todo bien Koeman creo que es uno de los responsables de esto por supuesto que sí tiene mucho mérito creo que Koeman cogió el equipo en un momento malo en un momento desastroso desde Barcelona una temporada atípica que por supuesto ya hablaré de esto pero creo que lo que está haciendo el Barcelona tiene un mérito enorme enorme ha sido un año rarísimo y malísimo y ahí estamos con la copa del rey en el bolsillo lo peor para mí lo peor es el desprecio a futbolistas como Pjanic que bueno lo dejó fuera de la convocatoria Junior Firpo que hizo un buen partido contra el PSG y desde aquella casi no volvió a jugar yo no lo entiendo y Ricky Putz Ricky Putz me duele más porque fue clave también en esta copa del rey fue clave en un partido donde había una tanda de penaltis y él marcó el penalti definitivo también anotó otro gol importantísimo es decir creo que Ricky ha sido importante en esta copa del rey ha sido importante y que no haya jugado esta final o ni siquiera convocado me parece que es un feo a un canterano que yo creo que no se lo merecía está claro que Koeman no cuenta con Ricky Putz vamos a hablar de esto en los siguientes días qué pasa con Ricky Putz qué decisión se tomará pero es cierto que para mí es un gesto un poco feo pero bueno Koeman sabrá es lo único malo que le pongo a lo de ayer porque yo creo que ayer nadie puede decir absolutamente malo futbolísticamente creo que el Barça ha estado de 10 partido vamos impresionante merecido todo bien en la presión en la creación del juego en la intensidad en la construcción perfecto ya está esto es lo mejor y lo peor y el análisis en frío del partido de ayer el Atlético creo que da para más creo que el Atlético a mí es cierto que me ha decepcionado me esperaba mucho más de ellos pero bueno también es cierto que se han juntado dos cosas que Marcelino ha puesto el autobús y no ha funcionado y que el Barça ha jugado muy bien y tampoco les ha dejado jugar a ellos porque luego cuando ellos han intentado ir al ataque ofensivos no han podido porque el Barça tampoco les ha dejado es decir el Barça creo que también defensivamente etcétera ayer hizo un partido sublime y también quedó demostrado que si el Atlético se llega a abrir el Barça con espacios en un momento que metimos uno y que el Atlético fue al ataque el Barça fue cuando ya metió tres o cuatro seguidos por eso que jugar de tú a tú contra el Barcelona pues es lo que pasa pero bueno contentísimo chicos partidazo y espero que ahora continúen así en liga tienen que jugar así siempre ocho partidos ocho finales lo dicho quiero que me dejéis en los comentarios que os ha parecido a vosotros el partido análisis en frío ya sabéis dejadme todo en los comentarios apoyad este vídeo con un enorme like suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo un saludo